Música Estoy ahora en la plaza de armas de Cusco. Me voy de excursión al Machu Picchu. Lo primero que tengo que hacer es pillar un autobús que dura 7 horas. Ahora mismo voy a la parada. Me ha costado 80 soles la ida y la vuelta. Y esta excursión va a durar 2 días. Así que paso a paso. Venga, gracias. Ay, que me quito la mochila. El hostel, ¿cuánto puede costar ahí? Tú solamente has cogido el transporte. Nada más. Es que viajo en bicicleta, entonces yo llevo ya como 400 días durmiendo con la carpa. Es que me da igual, estoy acostumbrado. Música Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me cubro de la sinusitis y la migraña y que bueno es él. Me cayó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y que rico que en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Y es que te voy a levantar. hora del autobús. Hemos hecho siete horas, las dos últimas ha sido como un parque de atracciones al borde del precipicio y ahora vamos a caminar 14 kilómetros, unas dos horas y media, hasta el pueblo de Aguascalientes. ¿Ahora qué hacemos? ¿Poner nuestro nombre y pasaporte? Para que sepas que hemos entrado y que luego vamos a salir, ¿no? Que no nos hemos quedado por ahí perdidos. Llegado a este punto hay dos opciones. Una que es coger este tren que cuesta veintitantos dólares, no me informo muy bien del precio, pero bueno, carísimo. Y la otra opción que es la que vamos a hacer todos los mochileros, que es seguir las vías del tren hasta Aguascalientes. Vas con la cervecita a la mano, la bolsa, sacándonos fotos. Menuda artista. ¿Es la primera vez que vienes? No me lo creo. No me lo creo. Bueno, ya tengo el billete para el Machu Picchu. Me he pillado un hostal. Me voy a descansar porque estoy reventado. A ver si encuentro dónde está la plaza de armas. Ah, mira, por acá. Bienvenido a Machu Picchu. España, España, en español. Saella, caramones. Tortillas, patatas. Son las cuatro y media y me voy de caminata a la entrada del Machu Picchu. Te puedes ir en autobús, pero son 12 dólares. Así que yo me voy andando. Gracias. Venga, que llegamos. Hemos ido los últimos. No, pero se ven ahí entre las nubes y en todas las montañas. Desde ahí abajo hemos subido 1.400 metros de desnivel. Todo por aquí bordeando. Y ahora por aquí tenemos la entrada. Ahí estamos. Ahora solo falta que pare de llover. ¿Cómo se llamaba esto? Intipuncu. Intipuncu. Bueno, esto es el Intipuncu. Ahí abajo está el Machu Picchu, aunque la niebla no nos deja ver una mierda. Y ha sido una caminata del carajo. Ahora volveremos a bajar a ver si la niebla nos da una tregua y volvemos a visitar el centro de Machu Picchu. Profundizando un poco en lo que es la historia de la ciudad inca de Machu Picchu, el emperador más importante de la época fue Pachacutec, y fue quien ordenó construir la ciudad de Machu Picchu. Lo hizo con el objetivo de que fuera el centro religioso, político y administrativo, además de intentar unificar todas las semillas de la región. Esta ciudad data del año 1450. Está situada a una elevación promedio de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y como es de buen saber, pues es una de las siete maravillas del mundo. Semana de la ciudad enughter Bueca. Monünk es el de la ciudad del mar. Subtitulado por Jaluita en voz de la ciudad. Enrique, el enrique, el enrique. Ese es un minuto. Se da un minuto. Unos oeste. Ese es un minuto. Una vez, por último, que se redonde, la arena de machu Picchu. Lo que hemos hecho al principio ha sido subir por allá, luego hemos entrado por aquí, hemos subido, hemos ido por ese caminito de hasta ahí y en esa punta de allá es donde hemos empezado a grabar esta mañana. La visita ya se está acabando, por delante me queda una hora bajando escaleras, 14 km andando paralelo a las vías del tren y 7 horas de autobús. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido la aventura de llegar hasta aquí.